El motor lo hace a ver, ahí está, es eso, ¿a fácil? ¿a fácil de aportar todo? ¿No haces un decreto? ¿Mira? Ah, es esa la parte. ¿No haces un decreto? ¿No haces un decreto? ¿No haces un decreto? ¿No haces un decreto? Esteban Márquez ¿Por qué tan solo? Güey, a la flauta, cablo Buenas noches, Esteban me ha expulido ¿Soy yo? ¿Alguien confirma? Güey, a la flauta Veo todo bien rápido ¿Cuál has jugado muy mareado? Donde no te veas bien, Gustavo Llevo cuatro caguamas y medio Güey, loco Me van a meter la vergüenza de mi vida Ay, hermanito, esas son mamadas Ay, sube Ay, sube No, thank you. ¿Qué es mi Juan Granado? No, wey. No, no. No mames. Estoy bien. Pinche pedo. No importa si pierdes el master. Hoy se te pasa que andas mareado. No, no se me debe de pasar. Son los monos de chine. No. No. Estoy jugando Con todo lo que tengo Con todo lo que tengo Vamos, vamos El cuisi El cuisi no está pedo El cuisi está bien En sus cinco sentidos El cuisi El cuisi modo analítico Me lavé la cara El cuisi no está bien Tranquilo, pendejo Mátalo Nadie dé la producción Que traiga la vaselina Ahorita mi Martín Y voy por la recalentamiento Vaya peace Ahorita mi Martín Es lo que mejor a 5 Nada Vamos a jugar con todo lo que tenemos Ay, quizy Y el quizy ¿Qué? Nunca tuve duda de que iba a ser así Gracias mi hermoso Cris Cobra Te extraño bebé Nos tomamos 5 caguamas 2 medias Y vamos por el six El quizy El quizy no se enoja No importa lo que pase Porque ya va a jugar Cobra ¿Cuántas caguamas llevas? 5 5 y una media Estás pasando así Y ese milagro Pinche Martín Castillo ¿Por qué me has olvidado? Pinche perro No importa lo que hemos hablado ¿Qué pasa si pricing? No importa lo que located aquí Mes inflexiones Es dis oppressoration Ven're No importa lo que hicieron Es unaНАЯ Todavia Patita Estrella Gracias por apoyarme Graciel ¿Cómo estás? Bien, bien, al 100 Esto es prueba No mames, yo no hice esa Si nos compramos un Six El Six, el Alex y el Julio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A la vera! ¡Vamos, vamos, Cris! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya andas, bolo! ¡Leve, Layo! ¡Me lavé la cara! ¡Ya andas! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Cula! Hiciste poder Mierda ¡No! Saludos mi Dalai, el Masha ¡Ahhh! ¡Ahhh! Reacción a la c*** Nos queda de amor para todos, así es ¡Ahhh! A, 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 A A, 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 A A A, 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 A A, A, A A, 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 A son los mamas chines que nombre de tableros es eso no bebecito, todos los tableros tienen garantía Cool Ice Nation Fighters neta me echa agua en la cara y haz de cuenta que al boom algo se prendió mi patrón Cerón, gracias hermanito saludos al bebecito Clark Jr ya no le pegues a mi tablero papi no, andamos al 100 andamos al 100 al 100 vamos señor y Ori no seas mamador saludos hasta mi Argentina chinga tu madre perdón papi Toño Toño Córdoba te desperté a lo pendejo verdad Buena mía perdón papi hay un pedo un pedo Más o menos No puedes permitir Que en este FT20 Buenas mi Javier Tu mamá de llano no es para allá No anda al 100 El FT20 se mamo No mames Chinga tu culo Winnie Has peleado contra Novabu Ayer Ayer jugué No hay menü No 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 Y a las pruebas me remito Yori, no, no mueras Máser, ¿quién es el mejor en la plus? Tudona, mi Juárez No sé por qué veo tan lejos la pantalla No sé por qué veo tan lejos la pantalla Ya, la verga ¿Cuántas para que te pongas en pilas? Ando al 100, mi Toñito Chinga, madre Tomen, cabrona, que no me salgan las cosas Andamos al 100 a piece Chris Chris ¡Suscríbete! 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 ¡Lleva la verga! ¡Me la estoy cagando! ¡Ay! ¡No mames, Squeezie! ¡Chinga tu madre! ¡Vamos a seguir bien! Andase bien Oh no Oh no Oh ¡Suscríbete! 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 ¡Un 30 no pasa nada, si pierdes! ¡Suscríbete! ¡Nada bebé! ¡No acepto la derrota! ¡Todavía no! ¡Tal vez a los 40! ¡Vamos, Milly! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ángel tienes que sacar ventaja ¡Mata al Kimlu! ¡Suscríbete al canal! 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 No mames, ay chinga tu madre No, 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 mi mamma no tiene la culpa Sono mamma cinnè, si murió Gracias mi Jorge Serón, api te amo Ánimo eres el mejor El mejor api, pero te voy a decir, le echo huevos Esa es la diferencia Wey ahorita siento a todos nivel titán Donde esta el pinche Toño García Que me dijo que hoy día Iban a volar las estrellas Oh Mira Ketchup Yo puedo tomar lo que yo quiera Mira Ketchup ¿verdad? No, anda al 100 Relaja, relaja la raja One, two... Tungle 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 ¿Cómo empezar nuestro Tungle Tungle Pégale al tablero porque agarra bien Está fallando No mames Ya en la verga Está re manco, acá está más o menos Ay a la verga No te enojes pues No mames, yo no ando enojado Yo ando al cien, feliz El cuno no me habla, me odia Tú ven para acá Ay apis Cuando uno toma, saca los instintos más bajos que puedan existir en su mundo mundial Pero, pero por algún motivo pasa No mames, yo siento bien pesadas las manos No mames Yo jamás pisteo Esas son cosas del diablo ¿Quién te hace más difícil derrotar? Tudona, Mirven Tudona Me duele la donna, bebé Muévete rápido, güey No, no Me duele la donna, me duele la donna Saludos, Midderian ¿Qué tienes, Master? ¿Ando al cien? Yo ando bien Contra No te enojes No te enojes Saludos Kulichi Felices por la victoria de hace rato Ay, api, gracias La verdad No soy buen streaming De hecho, ni me deberían de ver Porque nada más ven un alcohólico Siendo honestos, no, apis Ay Saludos mi Mary Jane Ay, gracias Juan Carlos No, no, no estoy bien Ya tomo mucho Ay, gracias Juan Mario Ay Saludos ¡Suscríbete! ¿Le robaste la blusa al rey? ¡No! ¡Jamás, bebé! ¡Jamás le robaría al sillón! a ver como juegas ganar crisis no cualquiera andamos al 100 no sé dónde está el reino no mames me peiné y me arreglé si me pego otra vez me mató entonces hay que saber la jugada que viene la jugada que viene no way el reino blanco es la cid es análisis estamos cool gracias mi david hermoso mejía señor robert tienes que entrar en acción porque si no va a haber peor y como por lo regular entra con kim o por ángel ángel tiene para cualquiera de los dos nos quiere decir por análisis que va robert el tercero para asegurar el señor robert señor robert y y y y y y ¡Gracias! No me voy a hablar, solo te hace daño ¡Cállate, Chalín! ¡Oh, créeme! ¡Andale, 100! ¿Saben? Tengo una regla Así me lo pone, pero no sabe qué hacer Es que, güey, me fallan las manos Me fallan mucho Escoge a Chalín, no sé por qué no escogerla Mira, Arturo, porque estaba bien pendejo ¡Ay, meneita! ¡Ay, meneita! aquí van ¿Quién gato madre? ¿Quién gato? Déjenle doy un sorgo al agua de ultra sagrado ¿Quién gato? 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 Me encanta esa música Usted No, pero por mucho ya tiene más niveles Por mucho 完 No, pero por mucho Sigue ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Que chido que sí! ¡Que chido que sí! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya la verga! A ох, tú que eres muy inteligente ¿Por que a veces se ve cuando estamos viendo el estrés? ¿Por qué a veces no... Por el... Este internet del Edil Por eso ¡Suscríbete! No, mamá, no, 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 no. ¡Anda al 100! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí estáis! ¡No, ¡oh! ¡Ah! 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 Saludos severos Gracias era bien mal ¡Ruédate mierda! ¡Oh! ¡Tro ganas cola! ¿Quién sabe? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga llegando! ¡Me perdí esta excelente reta! ¡No, mames! ¡Recién empieza! ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, hijo de su perra madre Está pegando muy machín, ya me leyó Huevos de hermanito Pikachu Mañana, mañana con el Greña, César Es a las 20, mi ala ¿Por qué es severo? No son mamones Acá tengo un chingo de cabello, nada más es el brillo de la luz El brillo de tus ojos, Api No dice nada, no dice nada, No dice nada No dice nada, no dice nada Está aguantando el reto Pequeño cuando yaome Malas, cerca de 150 No, es que neta, no es pelona Güey, me está pegando el brillo Me caga que me digan Ay, no me voy a recuperar Tranquilo mi culiche Viene la pelona Los que saben que Güeyni es el cuno No 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 Gracias mi despacho No mames, era el brillo mierda No, es que si me caga que me digan severo No, no digas mamadas No, no digas No digas mamadas No, 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 no digas mamadas 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me eché cloro ya! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Oye! ¡Eso es como que de repente se me dio oído! ¡Gracias! ¡Saludos, Luis López! Mira, ¿qué tiene acá? Mira, huélele Es una chincha ¿Es una chincha? Sí Hay que fumigar, va a tomar aquí No seas pinches chiches de árbol Se pasan de verga Ahorita en este momento Que a la verdad le va a molestar ¡Cállate mi Pikachu! ¿Eso es un olor? Tomate el olor No, sí se me subió una, ¿verdad? Sí, traía una pegada Oye, pero esas pican, ¿o qué pedo? ¡No! ¡Temieron aquí! ¡Qué asco! ¡No era yo! ¡Ja, ja, ja, ja! Me la ponen en casa ¡Ja, ja, ja! Ya regrese, Johan ¡No! 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 Ya sé cómo sirve Con verga Con vergasos Con vergasos sirve Todas las cosas han servido La historia lo prevalece Un madrazo y queda Es porque recién el tablero ¡No me mates, Yori! ¡No me mates! ¡Ja, ja, ja! Hoy sí te llevo pachoncito, ¿eh? ¡No, hombre! Hoy nos trataron De maravilla, ¿eh? De verdad que sí, papi ¡No, hombre! Gente maravillosa como esa Es una cosa, cuidado No! Acá tenemos árbol Y ese arbolito nos deja brincar sus cositas Una huevada ¡Que no! Diego, al maldito viste, viste maldito ya fuiste por tu camarada muy bien mire remontando el severo no mames, es que me estaba brillando acá y decían que es calva le digo, no chinguen a su culo yo no me quiero parecer al severo menos el pikachu que estaba mamando no pasa nada el culo es la madre de la chiche dice un pikachu no pasa nada jajaja 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 una noche de vero jajaja goce su perra mal jajaja jajaja yo no quiero a mi hermano jajaja 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 Gárgame la chingada de los pitujos Usted huevos, alesán Lasadio Yori, te vas a enfrentar a mi Yori Asomuruz, guarita Por ejemplo, que tiene más pelo que cola y tú eres más joven Usted huevos, también huevos, el King Productions y el Corea también Usted, Peter Huarca lo va a bloquear No mames, te van a bloquear Peter Huarca Va a ver pedo No hermanito, ese tira gay de mi página Es cierto que ya estás como la gasolina cola, cada vez más cara El cuisi, el cuisi, el cuisi es muy bonito No se enoja, aunque diga El Pikachu bien va al tierra Huevos, Pikachu No, te quiero un chingo, Pikachu Gracias, nos has matado del hambre un chingo de veces ¿Dónde está el perro del tono? Saludos a Monterrey ¡Twinner! Marcito Marquez, saludos Ahí está el King Pichanquist, pero de champú Aquí no hacen chingada Ya no te quiero, Dani Extrañamos al Dani ¡Chingada madre! Saludos de Corrila, Eduardo Gómez Hasta que la donita aguante Andamos al 100 apis Somos gente noble, de paz Dice, güey, y te posaste Ahí vi que ibas en la moto Dice, viste a Corea y te posaste de frente Ay, gracias Ronnie Santiago Pero no es Erasmo Catarino Si no, si no, si no, en cambio te estaría cobrando mil estrellas No, si es mierda Oye, si me parezco un poco a la Erasmo Aja Nada más que yo no sé cantar ¿Qué le vale la donita, culita? A trabajo sucio No, 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 no Yo vuelo a crema ni ver No, 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 no Pero yo en qué dieta llevas Ninguna dieta Los 10 tacos que me he hecho el día Señor producción ¿Qué pasó? Ya tenemos control ¿Sí? Si no importa qué tan pedo de este uno Api, lo que a ti te afecta No es que estés borracho Es la soledad Porque nada más llegó producción Enseguida te recuperaste Bueno, hay que reconocerlo Que estoy muy solo en la vida Pero No, estoy muy feliz Es que Api Mira, te voy a decir algo Mickey in Productions Esto Que se llama Cuff No importa la versión Me vale madre Güey, la amo Güey, me nace Me encanta Chico Se disfruta Adiós Adiós Kula Ayer se pasó Un semáforo Le dije frena Pero se pasó de frente Cállate Irving Tus bromas Salud mi Kula Una peda más contigo Gracias mi hermanito Usted si me entiende De bebé Neta Me cagas Punche Kim El Pikachu dice Esta se llama Otra página De Miguel Hidalgo Cofero Usted huevos Por su odio De ese pinche muñeco Vale verga El primero es el ING2 Nah Que perro te acomodaste A la cámara De la palanca Oye Si es cierta La primera A la vera No hay pedo No hay pedo Yori Escúchame bien Oye Oye La chingada Como me pego Es hacker Es hacker Es hacker Verdad hermanito Siado Y sigue regresando a Cachones Y se ve más joven Estuvo haciendo esto Estuvo haciendo esto El mierda Oye Oye ¿Dónde están mis Quien fue Quien cigarro Oye Puedes ir por unos Agarro ¿Cuánto es? 10 pesos Yo vi muchas monedas Bueno 17 17 ¿Señiga? ¿Señiga? 10 pesos y 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 gracias papi pinche Edwin huevos jajaja ahorita vamos por mas parque nos vamos a empedar porque estamos al 100 vamos y 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 ¡Suscríbete! 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 Pikachu, te amo y te odio al mismo tiempo ¡Dale con todo Harry! ¡Suscríbete! 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 Veo 3 señor Billy vaya hasta que hace su trabajo por favor pasar a recursos humanos si no quiere que me lo despida entonces tengo un FT20 con la puna ay pedo wey yo siento que pasaron 10 mil horas gracias patrón Jorge Cerón usted si me quiere no como el Pikachu que aparte de que me la mienta no me manda ni una estrella y 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 cada vez se me acaba más la pila se me acaba y 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 caigas señor yori mira pikachu te voy a enseñar yori es yori acá en china en japón no mames bueno ya la cagué ¿a poco la policía no toma? no, no tomo esa mierda me pico te pico y te esta dando sueño si esta bien que te pica esta rata tu duermete bueno termina la rata y si quieres tu duermes cotorrea no le sacas mucho de rino ¿dónde sale el rino? debe estar en tu cama ah bueno si, junto a la Nivea no se preocupen gente, todo esta planeado esta demostrado que los tableros aguantan los madrazos así es, aguantan los madrazos chidos todo fue plan de proyección desde el inicio en verdad era cuisi para hacer de las suyas cuando se arma le pica las costillas me da miedo el Winnie ya dos rectas dos rectas dos rectas vamos 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 que te dije? eso no mamá coño esto no mamá Pura concentración Esta ya no tiene La siguiente prueba será como un martillo Que tacaño eres Pero en todavía Malboro 14 Hijo de su pinche madre ¿No me dijiste 14? 20 ¿Tú me dijiste 14? Siempre compras 14 Rara vez que compres 20 ¿Por qué no tienen en la tienda los hijos de la verga? Vamos a morir Ay que bonito suena esto Buenas noches maestro Espero conocerlo aquí en Monterrey Dice El video me echó un cabezón en su tablero Saludos a Tijuana y a las Trigueñas Trigueñitas Saludos a Tijuana Que barra El video le metí un patrón en su tablero No, no, no lo tengo No, no lo tengo No, no lo tengo Los tableros están hechos para que reciban chingadas De lo claro De lo contrario Saludos maestro desde Perú Dice Alex Mejía Vázquez Saludos Alex Esa es la primera vez que te hago bien pedo Che vato Dice la Mariana Mándame un beso en la dona Cállate Mariana Alexito García Quiere que le hagas un besito en su donita Ah si Alexito 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 en tu donita ¡Cállate Mariana! Saludos de Perú Más Dice Wilmer Andrew Romero Se levantan los botonazos de Corea De hecho Con el mano Te falta una Despierta Vamos Vamos Te gusta Te gusta el pulque Dice este de Cermonda A mi me gusta todo lo que apendejo Produccion Venme abriendo otra Toda la que quieras La que quieras Cámara bolollón Ponga Ponga a la La que quieras camines. Señor Ángel, nos hemos tomado muchas caguamas. Bebé, te amo. Cuando yo le digo a mis muñecos, te amo, que saben, reaccionan. Sí, sienten, sienten el amor. Pueden el filtro del chus y del hamster. Y las ruedas, ¡qué pedo! Ahí le van unos comerciales patrocinados por Ketchup Nuggets. ¿Por qué no ven al King Productions? ¿Eh? Vamos, vamos, vamos. Pocas gente lo viste a Fernández. No mames, yo me rodé, chingada madre. ¡Ah! ¿Qué culpa tengo? Yo no aguanto como el tablero. No mames, esos anuncios, ¡qué culero! Esto es el muñeco de ruido para la suerte. Quien sabe dónde está, pero está lleno de crema. Ya te vas pareciendo al Severo. ¡Usted huevo! ¡Usted huevo! ¡Gracias, hermano! Agárrales las chichis, la culas. Ahorita que se duerma, lo agarra todo. No te mata, no te mata. No te mata, no te mata. ¡Uf! No mames, qué pendejo. ¿Por qué? ¡Vamos, eso puede! ¡Una más! ¡Winny, ya, por favor! ¡Ya déjame ganar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no me trato! ¡No, sí! Se pasó de lanza, me pegó. ¡Ah! ¡Mira, mira! ¡Cállate! ¡Un combo mismo! ¡Un breaker! ¡Ja, ja, ja! ¡Te extrañamos, Cory! ¡No, hermanita! ¡Yo andaba cogiendo! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuántas aguas de coco llevan? Ya te he perdido la cuenta. ¡Muy buenos anuncios! Me han servido de mucho. ¡Ya ves! ¡No mames, dejé defensa abajo! ¡Llegan a la mater! ¡Yo solo me queda 5% de pila! ¡No puedo, güey! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Suscríbete al canal! ¡Una más desgraciada! ¡El meleco era la suerte! ¡Rino! ¡No, wey! ¡Ya, ya, ya! ¡Cálmate, cálmate, 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 pula! ¡Saca el rino peluche! ¡Así pasan las patadas del rover! ¡Vamos! ¡Vamos, cálmate! ¡Vamos, cálmate! ¡Vamos, cálmate! ¡El rino peluche! ¡No está aquí el rino peluche! ¡Vamos, cálmate! ¿Qué pasa? ¡Vamos, cálmate! ¡No sé, wey! ¡No sé! ¡Ay, qué rico! ¡Un lavador de 18! Por favor, me hace falta agua de coco! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah, ya! ¡Mmm! ¡Vamos! ¡Vamos, cálmate! ¡Vamos! ¡Hasta! ¡Para contrajarse! ¡No, ya! ¡La botella! ¡No! ¡Ya, quekrita! Esa es la que me hizo el pedo. Si. Ya dale su carita a ese oso. Y si es cierto, 300 espectadores. Tiene 300 espectadores. Más de la posición para que despierte. La clave está en no dejarnos ganar. Venga Master Pula. Venga Master Pula. Venga Master Pula. Venga Master Pula. Corea padece a otro Mete a Robert De la vez que le ganas Señor y ory basque Largol Largola Nada Nunca Min мама ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!